Al desarrollarse el segundo periodo extraordinario correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional del Pleno de la actual legislatura, aprobaron diversos dictámenes en materia de salud, derechos de la niñez, obra pública, además de proceder con cambios de la integración de las comisiones de vigilancia, reglamentos, prácticas parlamentarias y en la salud pública y asistencia social. Cabe mencionar que de manera previa la sesión extraordinaria en la Diputación Permanente que encabeza el legislador Eder Guzmán Espejel, condujo el proceso de elección de la Mesa Directiva para el Desarrollo de Trabajos del Segundo Periodo Extraordinario, quedando conformada por los representantes populares Guillermo Alaniz de León como presidente. Ya en su función de presidente, Alaniz de León procedió al desahogo del punto del orden del día referente al acuerdo legislativo que emitió la Junta de Coordinación Política a través de la cual se modificó tras la aprobación de mayoría del Pleno con 22 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones. La integración de las comisiones de vigilancia Dicha comisión quedó integrada de la siguiente manera. Como presidente, el diputado Luis Enrique García López, en lugar de la legisladora Karina Udave. Como secretario, el diputado Juan Guillermo Alaniz de León. El diputado Eder Pedro Guzmán Espejel, en lugar de Gustavo Baez Leos. Diputado Alejandro Serrano Almanza, como vocal. El diputado Juan Manuel Gómez Morales, también como vocal. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.